Paseo Marítimo Fungiola Vamos a dar un paseo pronto por la mañana Primero un poco por el paseo marítimo luego por el campo, montaña y un buen desayuno Corta Te deja algo... Tiene un efecto que esta aquí Si Y a esta zona mejor todavía Y esta hora es bonita porque ni hace mucho sol y esta demasiado oscura El momento que le van a hacer fue el momento que le van a hacer y se va a hacer y se va a hacer Y ahí tenemos un campo y se va a pasar y se va a pasar Funky life I've been told All it glitters Isn't that gold No, gold is not reality Mama, real is what you live I mean Oh Is 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 ¡Gracias! 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 Momma, ¿qué es lo que tú lees conmigo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.